¡Para que los vences se visten la fiesta de abeja! ¡Vamos! ¡Y los tacos! ¡Y los tacos! ¡Los tacos! ¡Los tacos! ¡Mamilia Romero Pérez! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡El amigo Matías Romero! ¡Los chicos! ¡Vamos a hacer esa grasa a 38 compañeros! ¡Prestábanos tiros! ¡Luisé! Y ya se armó el bailón, dijo la doña celosa Que tenía en su lado, no lo era la más fina moza Y en qué apuro se encontró cuando se le apagó el candil Y ya cuando se lo había perdido La robó el Matías, se lo ha atrevido ¡Oye! ¡Gracias, ñame! ¡Sapuca y Fabricio! ¡Eso! ¡Sapuca y Sapuca y Pará de los veces! ¡Vamos al amigo Hernán! ¡Y continuamos enganchando! ¡Rústico sapuca! ¡Taco! 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 ¡Guarda con el chaguá! ¡Guarda con el chaguá! ¡Guarda con el chaguá! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Espectacular este tanto de sonido! ¡El amigo Juancito, el amigo Fernandito! ¡Aprenderse, aprenderse, aprenderse, aprenderse los amigos! ¡Vamos! Vamos Luis Romero Compañero Vamos Hernán Así me gusta compañero Para que valen la cumpleañera Vamos Toña Vamos Milero Vamos Milero Vamos Maru Y corta Y corta Esa huequita Esa es la Vamos Las palmas vienen arriba Las palmas vienen arriba Eso que reviente Que reviente Vamos amigos Dionisio Vamos los dueños de casa Vamos la gente del paraje del pollo La gente de Capití La gente de Rocha Pelón La gente de Corriente Capital Y después Súlice Vamos la gente de Loma de Vallejo Loma de Granarza presente La gente de Albardone Amigos Jeremías La gente de San Luis de Palomar también A bailar y divertirse en la noche Vamos que está recién comienza Vamos Araceli Otro vueltín De Comuncio Zapata Y vamos a comenzar a cantar en la noche Para los enamorados Vuelvan las palmas Vuelvan las palmas Vuelvan las palmas Vamos que pancito romano y toda la barra Yo no te merezco corazón Listo, sila, Fabricio Ay, ay, ay Sé que tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? No es por ver el pensamiento Si no estás Vamos Jeremías Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de ver Yo no te merezco amor Yo no te merezco amor No te merezco amor Y no te parezco amor Trangole, trangole, trangole Suela, 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 suela Suela, suela, suela Suela, 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 suela Suela, 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 suela Suela, 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 suela Suela, 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 suela Suela, 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 suela Suela, 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 suela Suela, suela Suela, 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 suela Suela, 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 suela Y vamos a continuar cantando Suela, suela Chiquitito Suela, 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 suela Para vos Yo también quiero Y hasta tu sombra No vuelvas a decir que estoy mejor Y era hoy la culpa no la tengo yo Se hizo, se hizo presente en la noche Se hizo presente en la noche, Fabricio Se hizo presente en la noche, Fabricio El chivo negro para los zapachadores Vamos Para que baila el maestro Enzo Profesor de los vuelos Que el tiempo, la gente de Necochea Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas La gente de Corrientes, capitán, también presente El amigo Gabri El pariente Estoy llegando a los 60 años Feliz señor Asturias ¡Vamos! ¡Upa! 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 ¡Upa, compa! Y ya se vuelve tu balón ¿A dónde se ve compañero? Con el otro Otro mío, otro mío ¡Claro que sí! El amigo Hernán ¡Vamos! ¡No, que es Juan Cruz! Sensacional, espectacular Los bailarines El amigo Jeremías Lequita de Bardonia Presente Y los chacos Y los chacos Los chacos Los chacos Lucite, lucite Jeremías Buertito, buertito, buertito ¡Eso! ¡Rebolales, rebolales! ¡Vamos, Clarita! El amigo Matías Romero ¡Vamos! ¡Vamos! El, amigo de la barra ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Los Pacos Para voz única, Nicolás, dicho. Y otra guatiticú, dice. Vamos, more. ¡Esa! ¡Vamos, milagro! ¡Vamos, milagro! ¡Aguanta esa beira! Agradecimientos por la confianza. También se llama Anilín. Vamos, la gente del paraje El Podio. ¡Vamos, las bailas! ¡Lusite, lucite, 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 compañero! ¡Vamos, carnalcito! ¡Vamos, carnal! ¡Vamos, carnal! Otra guatitita, guatitita. ¡Se luce, se luce, la baila de Neavo! ¡El amigo Juan Cruz! ¡Vamos, Nayara! ¡Vamos, carnal! El amigo Juancito Romero. ¡Continamos cantando! ¡Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más. ¡Voy buscando un testimonio! ¡Que alguien dice que en otra grama durmió! ¡Sigo el rastro desolado! ¡Voy buscando desesperado! Que no dijo adiós Es más feliz Venía con el alba Y no volvió Desapareció Mi huella secó Y lo busca hasta debajo de la cama Que encontré Mirazos de mi alma Desangándose No le importó Buscar doctor Alguna curación Pa' que No muriera de amor De pena murió Zapatamos 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 Taco 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 Y Taco Tranquilo Chico 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 Uh Papá De volar De volar En la gente delrition Los baile Los baile Vamos Del amigo Énser Baile Taco 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 ¡Guarda con la curva, policía! Guarda, guarda, eh Guarda con la cámara ¡Vamos, Lorena! ¡Para eso vamos! ¡Vamos, que el top! ¡Eres el top a lo de los ojos, loco! ¡Zapatamos, zapatamos, 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 zapatamos! ¡Escuchamos, escuchamos! ¡Taco, los tacos, los tacos! ¡Y el sapucay de los hinchas de River! ¡Y el sapucay de los hinchas de Boca! ¡Vámonos, Gómez! ¡Vamos, María! ¡Vamos, Caché, prima! ¡Vamos, Silvi! ¡Vamos, el maestro! ¡El maestro loco! ¡Mueve, mueve la barba! ¡Ya se viene, ya se viene! ¡Dágate la vuelta! ¡Vamos, que el suito llevo ahí, que eso, eh! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo y suelo! ¡Vamos, que el suito llevo ahí, que el suito llevo ahí! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Vamos, capa! ¡Vamos, el suelo! ¡Vamos, amigo Mario Canari, se vamos! ¡Vamos, Bailú! ¡La gente de Federado Limpio! ¡Vamos, que Matías Romero! Y tú de la barra, la barra de la jarra loca ¡Y el cine dice! Y los tacos, los tacos, los tacos, los tacos, los tacos ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Upa! ¡Ahora que te salve de esta barra! ¡Vamos a las buenas! ¡Vamos a las buenas! No sé si mal que tocan, hija, van y la culuche No sé, no, si no qué, compañero No sé, ni idea, tengo El amigo Macruz Continuamos cantando ¡Cómense! ¡No puedo creer! ¡Yo tampoco te amaba a ti! ¡Juro que no te amaba a ti! ¡Juro que vivía por ti! ¡Dálelo ahí! Para que me engañaras así No se vale así ¡Le falta, le falta, le falta! ¡Como falta yo me di Que no sentías nada por mí ¡Juro que bastante sufrí! ¡Dálelo ahí! Yo sufrí Pero gracias a Dios Ya me olvidé de ti ¡Arriba, arriba, arriba! Pero gracias a Dios Ya me olvidé de ti Para vos, sin gracia Hay otra que se muere por mí Hay otra que me hace feliz Ay, por mí ya no vuelvas Por mí ya no vayas Por mí ya no vuelvas Zapatón, 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 zapatón Buena, buena, buena Bueno, qué bueno, qué aparición Vamos al pariente Vamos al pariente Vamos al pariente Luisito, Luisito Vamos al pariente El canal, el canal zapateador Vámonos hermanos ¡Vámonos hermanos! ¡Vámonos hermanos! ¡Vámonos hermanos! ¡Vámonos hermanos hermanos ¡Vámonos! ¡Cómense! ¡Upa! Paco, Paco, Paco Ok, Freddy ¡Vámonos chicos de la castilla! ¡Vámonos esparderos! ¡Los chicos son de espectacular! ¡Fiesta! 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 ¡Vámonos amigos de Juan! ¡Zampatamos! 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 ¡Bueno va! ¡Bueno va! ¡Bueno va! ¡Vámonos a hacerle! ¡Vamos Priscila! ¡La gente del paraje del pollo! ¡Revienta! 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 ¡Para que nos vence! ¡Vámonos a la gente! ¡Loma de González! ¡Y arriba! ¡Arriba! 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 ¡Epa! ¡Vamos las chicas! ¡Rico! ¡Rico! ¡Rico sabateo! Se viene todo el pillar de los caballos Uno y dos Uno y dos Uno y dos Ahí no va Fiesta, fiesta, fiesta El amigo Jeremías Usted es lo bueno, eh Y esto que se dice Y vamos a partidarlo cantando Y esto que se dice Que agonía, que agonía Fabricio Lo canta Peluche La verdad no te olvidé La espalda, la espalda, la espalda para que nos vence Te sigo queriendo Hace mucho que pasó La vida nos cambió Sigo vivo el sentimiento Toda una vida traté Sub, 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 sub Ignorar como dolía Saber mejor formado No tener que a mi lado No sea un sordago ni bien Y esto se le dice eso Perdón si no te sub, 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 amar Sé que merecías más Amores como el dulce Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Saber pa' rico Saber pa' rico Ese bichito Vamos amigo Lo González Eso Rebórale Vamos Jeremías Vamos Clarita Luis Suel, 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 suel Guarda, guarda El pariente Taco, taco, taco Taco, taco Eso Vamos los ser humanos Se juntaron, se juntaron Epa, epa Vamos el tapadón Sale Fabricio Zapatamos, zapatamos, zapatamos Zapatamos, zapatamos Uno e dos Uno e dos Uno e dos Ui, apapá Taco, taco, y taco Vamos Jeremías Vamos Jeremías Otra vueltita Fabricio Zapatamos, zapatamos, zapatamos Zapatamos, zapatamos fever, tomo ¡Eso! ¡Vamos a las guayas! ¡Vamos que tú! ¡Toco! ¡Zapanta, ordeno! ¡Joder! ¡Vamos que Juli Gabriela! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Huesita, huesita, huesita! ¡Huevuelta, huelta, huelta! ¡Revole, revole a la literaria! ¡No te canso, no te canso compañero! ¡Vamos Vanina! ¡Eso se le dice! ¡Dale que nos vamos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Vuelta, vueltita, vueltita! ¡Vuelta, vueltita! ¡Vamos! ¡Otra, vueltita! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Vamos! ¡Y continuamos cantando! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Y por fin he decidido terminar Todo esto aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida ¡Vamos, ¿verdad? ¡Vamos, duelistos! ¡Te va a hablar Pa' contar Con esa historia De amarnos Para la escondida Pero te vi Hoy se me olvida ¡Se le dice! Y el corazón no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar, llorar Oh, rachitos de pasión, cuando hacemos el amor tuyo Ritmo de zapateo de la noche, vamos Troncol de troncol, 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 troncol Bueno, chicos, ahí está Ok, Lucas Azul, azul A buena amiga, la buena roja Vamos Nancy, vamos Nancy Eso, eso, eso Somos Vanina Fiesta, fiesta, fiesta Zapatiales, zapatiales compañeros Música Otra vueltita Fabricio ético Música Luna Música 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 Chico, 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 chico Música 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 Y de a poquito llegando la parte final, señoras y señores Música Música Sube, sube, sube Música Y que se escuche el zapateo Música Los tacos, los tacos, los tacos Música 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 Agradecemos con la confianza a Emilce y a Marilín, vámonos amigos, los bailarines, promov王 y a Marilín. ¡Lejamos la chapa!